los de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en este caso tenemos la tablet que les entregó el gobierno a la a los niños la cual está con un bloqueo de patrón y lo vamos a enseñar cómo hacerlo el hard reset gente ojo gente esta tablet no ingresa como siempre la mayoría de teléfonos ingresan a hard reset sino que ingresa de una diferente forma entonces yo lo voy a mostrar cómo lo pueden hacer gente nos vamos a ubicar en la tablet ahí y con los botones hacia la parte de acá en este caso aquí lo tenemos por ejemplo el botón de home perdón de power y volumen menos y volumen más ahí nos vamos a ubicar entonces y vamos a apagar la tablet gente una vez que tenemos ahí gente vamos a presionar con el dedo intermedio con el dedo de acá vamos a presionar el botón de prender y los dos volúmenes juntos en el mismo tiempo los tres juntos una vez que les salga luego gente van a soltar el botón de power de prender y van a presionar solamente los volúmenes más y menos listo ahí nos llevará recovery gente obviamente ya lo tenemos acá entonces y acá vamos a ya colocar la tablet en modo vertical y vamos a presionar de acá de las teclas de bajar volumen vamos a bajar hacia la opción que dice with the factory reset lo damos con power y le damos bajamos con volumen menos y lo damos en yes gente listo ahí vamos a esperar entonces que se formatee la tablet y desde luego haremos un vídeo cómo eliminar la cuenta y lo vamos a dar rebotar system gente en este caso si es que esta tablet tiene seguridad de cuenta de google también vamos a hacer un vídeo como eliminarlo pero en este caso ya borraríamos el patrón de esta tablet gente vamos a esperar nos da para eliminar la cuenta listo y lo esperamos entonces gente ya ojalá se haya formateado esperamos un momentico listo gente ya se nos ha formateado la tablet acá lo vamos a configurar con nuestro idioma español en este caso que somos de perú listo y vamos a dar comenzar esperemos que no tenga cuenta de google sino estaremos con un nuevo vídeo molestando a las gentes a ustedes para eliminar la cuenta en este caso aceptamos términos lo damos en omitir esperamos un momento gente aceptamos términos en este caso no tiene cuenta de google esta tablet y le vamos a dar en omitir listo gente entonces eso sería en cuanto a eliminar bloqueo o ping de esta tablet de gobierno que les ha dado a todos los niños listo amigos amigos nos vamos a omitir acá acá omitir aceptar y continuar siguiente listo gente eso sería todo entonces en cuanto que sería el formateo de esta tablet ya tenemos todo listo para utilizarlo gente bueno gente nos vemos en un próximo vídeo espero que les sirva bastante nos vemos un próximo vídeo Gracias. 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 Gracias.